Tenemos información en vivo con nuestro compañero Renato Nole, quien tiene más novedades sobre un nuevo feminicidio, cuyo autor sería un policía, Renato. Así es, Paula. Han salido más pruebas precisamente de este terrible crimen, este presunto feminicidio ocurrido precisamente en este descampado. Luz Huertas fue hallada precisamente en el punto que vemos en estos momentos. Entonces, ayer por la madrugada, ¿quién sería este asesino? ¿Quién sería este criminal quien habría ejecutado a la joven de 26 años? Vamos precisamente a conversar con su hermana, la hermana de la víctima. Estos videos, digamos, darán más luces de este caso terrible, ¿no? Sí, estos videos creo que van a esclarecer un poco más. Lo que a mí me preocupa es por qué no actúa un poco más rápido. Dejan que pueda... Los propios familiares, hay que resaltar esto, Los propios familiares han tenido que recorrer precisamente las casas de los vecinos para conseguir estas pruebas. Se ve o se escucha en el ambiental cuatro disparos en una oportunidad. Hay un silencio y se escuchan otros cuatro disparos más. Pero también hay un vehículo que fue un vehículo negro. ¿De quién sería este vehículo? Ese es el vehículo de él porque es negro polarizado. De Cristian Rojas. Acá tengo su apellido completo. Él sale... Se llama Cristian John Rojas Mego. Él sale... La cámara de seguridad del vecino graba hasta esta parte. Acá hay unas escaleras, unas gradas, y el carro sale acá. Exactamente acá es una curvita, sube y ahí se ven que sus faros... Después de los disparos, ¿no? Sí, exacto. Hay un video que es los disparos y hay otro video que es en otro vecino que hemos encontrado donde el carro sale y sus faros alumbran a la iglesia porque uno está dando la vuelta. Y sube y normalmente como cualquier carro doblar para la gambeta, él dobla antes, inmediatamente todo asustado y dobla. Hay que tomar en cuenta este elemento, este alférez, porque es un efectivo policial, precisamente quien habría asesinado a Luz Huertas. Está detenido en estos momentos en la avenida España, ¿no? Luego del ataque, luego de este terrible crimen. Pero hay un, digamos, hay un trascendido de que este sujeto habría fugado desde la carceleta de esta dependencia policial. Sí, eso es lo que supimos. A las 6 y 30 se dio la fuga. Sí, a las 6 y 30 se dio la fuga. Pero luego, como le digo, al 7 y 5 ya la habían vuelto a recuperar al sujeto. Porque como la prensa nos está apoyando bastante en hacer mediático este tema, me imagino que por eso las autoridades están trabajando por el tema en la prensa. Y lo volvieron a recuperar, no sé si lo guardaron en algún lugar, se escondió en algún lugar, y yo sabía, no sé cómo lo recuperaron, pero él volvió 7 y 5 y la coronel dijo, no, no se fugó, se escapó, o no se escapó, se fue corriendo, algo así. Este sujeto, este efectivo policial es indicado porque ya en anteriores oportunidades ha amenazado de muerte a tu hermana. Sí, eso es lo que me he enterado de muchas cosas. Y yo no sabía nada porque estaba un poco aleja de mi hermana. Y luego, sí, me he enterado que a ella, por ahorita por mi otra hermana, que me acaba de comentar que a ella sí le había dicho que la había amenazado el chico, a ella y a su bebé, porque anteriormente se había llevado a su bebé. Las balas que Perito de Criminalística encuentran, ¿es de la PNP? Sí, exacto, porque a los ocho casquillos solo ha quedado un casquillo, nada más, que decía claramente PNP. Ese es un elemento también importante que lo involucra, ¿no? Exacto. Y aparte de las sandalias, porque la vecina la ha visto con las sandalias, de lo que ha corrido, pues acá es arena, entonces si tú corres tiene que haber arena en tus sandalias y encontrarás sandalias con arena. Con esta información desde Ventanilla, Paula, regresamos contigo a Estudios.